hola mi nombre es luis soy de oriente partido con el dorrego voy a hacer un videito de youtube para lo que lo que es caza de bizcacha pesca un poco de aire libre y bueno un poco de comida también lo que se caza lo vamos a cocinar en este momento estoy cargando mi cargador en un rotativo de 10 tiros voy a estar tirando con un rifle con un tactical 3.0 de la gente de colegio aventura tengo un visor nocturno marca escopemar vamos a ver si podemos grabar algún tiro o grabar algo lo que hacemos así que bueno nada vamos y cazamos una bizcacha seguimos después